O sea, sin raro, güey, porque, o sea, la gente probablemente no... Bueno, si alguien de aquí no conoce el trabajo aquí o el free de Danny Flow, ahí se hace que eres como que Hannah Montana, ¿sabes? De que una bestia y aquí bien tranquilo y, o sea, cualquier persona podría platicar contigo así tranquilamente. De hecho, sí. Es extraño, pues ya es que siempre las personas mayores yo creo que son las que más tienen ese chip de que puro malandro ahí rapeando. O incluso gente joven, yo creo, también dice que están los malditos rapeando, como dice. Como decía el ruso en el podcast. Tuvimos problemas en la plaza de la con eso. Sí, sí, ya, con todo el ruso. Entonces, sí se me hace muy curioso como que tú tengas eso de ahí, tú sientes que es muy diferente o que es, para ponértelo más sencillo para ejemplificártelo. Hay un podcast con Aldo Farías del creativo. Aldo Farías es un comentarista o un analítico, analista, perdón, analista de deporte. No sé si lo ubiques. Pues lo acabo de ver ahorita en Instagram. Estaba haciendo la crítica a alguien que se metía en problemas porque no... Tenía como que su fase de... ¿Cómo podría decirlo? Como una interpretación, como un personaje, pues. Tenía como que su personaje y su persona. Y la gente le decía que no, el personaje está muy manchado y aquí así. Y entonces él no supo como que poder mantener su personaje separado de él mismo. O sea, como que... Órale, güey. O no tenía el personaje para ser el mismo o se convertía en el personaje. ¿Tú sientes que tú, Danny Flow, estás en control de ambos o sientes que a veces se mezclan? ¿O cómo sientes tú la diferencia de estando rapeando a estando normal? Pues mira, cualquiera que me conoce o que me acabe de conocer se va a dar cuenta tan fácil de que... O sea, Danny Flow solo es un personaje, tal vez sea un otro yo que me gusta mucho ser. O sea, tal vez tú digas, Danny Flow y Danny o Daniel son muy diferentes. Realmente son casi el mismo, porque dependiendo del contrincante que me toque, Danny Flow va a agarrar su esencia y se va a convertir o en alguien que solo rapee, como... O sea, que solo improvise o tal vez se vuelva un monstruo, como en la final que me tocó con Eli Vegas. Sí, sí, sí. O sea, Eli Vegas es alguien que para mí, yo la verdad, yo lo respeto mucho porque su puesta en escena jamás la había visto. Jamás, jamás. O sea, contra mí jamás la había sentido tanto. Ya la había topado en una final y... De hecho, en la final que tuve de la Liga, bien, me lo topé. Pero antes no, no era así. De hecho, era más calmado. Yo creo que me tomaba más como de que, ah, voy a rapear contra el Danny. Le voy a ganar más pacífico. Ok. Y de hecho, este evento que pasó, o sea, no. Era completamente diferente. Sí. Casi, casi me asustó. Y yo, qué pedo. O sea, si lo había visto antes, de que, pues era así. En acción. Además, no lo identificaba como peligro para mi ser, pues, como para mi personaje. Sí. Entonces, dije, ven ya. O sea, su puesta en escena es muy dura. Yo soy tranquilo. Entonces, voy a chocar. Dije, voy a chocar. Me voy a bloquear. Entonces, dije... Tenías que ponerte activo. Sí, tenía que ponerme activo. Entonces, recordé como llorar antes. Antes era así, o sea, cruel en ámbitos de batalla, sí. Sí. Pero más que nada, pues, yo lo había dejado por... Porque me gustaba más lo que era como entenderlo a tu manera. Yo le... Todos le llaman doble sentido, que yo tiro doble sentido. Yo le llamo entiéndelo a tu manera. Sí. Así yo, yo no sé, me ubico de esa forma. Entonces, la final dije, contra el Vegas. Me decían los plebes, échale ganas. Tienes mucho peleando por esto. Tú, ya te toca y cosas así. Entonces, por dentro, por dentro, yo me sentía nervioso y a la vez confundido. Seguro jamás, jamás. O sea, nervioso y confundido. ¿Confundido por qué? Porque decía, nunca le he ganado a Lee Vegas. Lee Vegas también ha estado luchando esto porque el Sky ya le había quitado una regional. Ok. Entonces, dije, esta viene con todo. Dije, entonces voy a topar a Lee Vegas en su modo más fuerte. O sea, sí, haz de cuenta. Casi modo Dios. No manches. Y dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Dije. Entonces, dije, bueno, más vale relajarme y que él empiece. Sí. Que él empiece. Sí, gané el piedra para los tijeras. Él empezó. Y desde ahí ya, ya te fuiste. Sí, créeme que le pusieron a él temática armas. Sí, sí lo vi. Entonces, yo no sabía que eran temáticas diferentes. Yo pensé que era la misma temática. Ajá. Entonces, antes de que terminara Lee Vegas, se me ocurrió a mí algo así de la nada. Y dije, bueno, este lo voy a contestar, que se escuche chilo. Porque, de hecho, yo me metí hace poco a la escuela porque quiero estudiar ingeniería civil. Ok. Entonces, yo le iba a tirar una rima sobre eso. Se me ocurrió así de la nada. De que yo voy a estudiar ingeniería civil para especializarme en la escuadra. Entonces, en eso se basa el arma. Y eso es un doble sentido, pues, que para mí es entiéndelo a tu manera. O algo con el armado, ¿no? Sí, ándale. O sea, para mí es entiéndelo a tu manera. Ajá. Y cuando me dijeron, cambio, temática armadura. Chil, te igual dije, valió, ya se me fue. Sí. Entonces, ¿qué digo, qué digo? Y normalmente, o sea, a mí no me llama la atención. O podría decirte que no me gusta mucho hablar sobre su físico. Sí. Pero en ese momento, pues, por su personaje, yo... Bueno, yo no. O sea, mi personaje, Danny Flow, se enojó. O sea, sí me sentía bien frustrado así de que... Porque en la batalla pasada también, o sea, el Iberia se hace un personaje donde te dice, más o menos, no estuvo bueno. Se hace como de que, no, no importas tú de que no... Se burlándose nada de la otra persona. Sí, pues, entonces, yo me frustré, pues, y aparte, más me enojé porque cuando dijo, esta que me la gano a la c***, así que... Y yo, qué pedo con el Iberia, dije, no mames, ¿viene en serio? Dije, me voy a topar con otro Iberia, dije, entonces... Sí. ¿Cuántas transformaciones tiene? Dije, lo miraba yo como Cell en su última transformación. No, 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 dije, bueno, hay que tomar su personaje, hay que tomar su puesta en escena y hacer la mía. No meterme en su terreno, porque si yo me metiera en su terreno, pierdo. Entonces, voy a hacer la escena mía. Y sí, me enojé, hablé sobre su espalda, desgraciadamente, perdóname, Iberia. Sí, sí. Sí, entonces, de hecho, no quería hacerlo. Sí, entonces, desgraciadamente, pues, lo hice, no quería hacerlo. De hecho, sí me sentí un poco mal. Después, no me acuerdo muy bien, pero entonces intenté yo utilizar mi forma de expresarme, utilizando lo que tal vez yo ya me acordaba de algo. Yo, créeme que lo que yo tiré o improvisé no fue algo que yo hubiera estudiado o haya visto. Tal vez lo haya visto hace años, años, años. Sí. Pero se me ocurrió por el hecho de que, como había estudiado, entonces, se me vinieron recuerdos, recuerdos, recuerdos. Sí, mamá. Y recordé esas palabras o tal vez esos conceptos que improvisé y de ahí, de ahí me agarré, me anclé a eso. Entonces, empecé a hacerme un poquito fuerte, ponerme en su puesta en escena. De hecho, él me dice, ¿qué? ¿La puesta en escena que yo hacía no queda o algo así me dijo? Sí. Y yo, chale, dije, ¿no le gustó? Dije, bueno, pues, haré el intento, dije. Que yo creí que ibas a hacer más referencias de Merlín y el Rey Arturo, ¿no? Sí. Que sí hiciste una, de hecho. Hice una, pero la verdad, como te digo, cuando tú estás improvisando, no se te ocurren mucho más que lo que... Lo que sale. Lo que sale. Hasta que ya después de que terminas de improvisar o termina tu minuto, si es en tiempo, hubiera dicho esto, se me ocurrió esto. Que me parece interesante, güey, que tu nombre sea Dani Flow, porque a mí la palabra flow o la manera en que yo concibo el concepto, ¿no? Ajá. Del flow, es como ese estado... Yo lo veo como la felicidad, güey. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo estos, cuando estoy entrevistando contenido, de repente agarro algo y digo, ah, mira esto aquí. De aquí puedo agarrar, irme para acá o hacer esto y de aquí puedo ligarlo con esto. O sea, es un momento en el que yo me deslindo de la realidad, güey, y pierdo la noción del tiempo. Para mí eso es el estado de flow, es la felicidad, güey. Yo siento que... O bueno, podría ser también como en el momento en que tu inconsciente entra a trabajar en vez de tu consciente. Sí, sí, sí. Que sientes que no... O sea, que sale algo, güey, y luego te quedas como que... ¿Qué dices? A la madre. O sea, ¿en qué momento me armé esto, sabes? Sí, sí, sí. A mí se hace muy interesante tu nombre precisamente por eso. Por el estado de flow, porque yo siento que en las batallas sale a relucir el inconsciente de la persona, güey. De hecho, pues eso, agradéceselo a Lee Vegas. ¿Por qué? ¿Él te enseñó eso? Que él me puso a mi flow. Ah, ok. ¡Gracias! Gracias por ver el video